Si te digo como estas, es porque vengo en paz Si te miro y sonrio, es porque te admiro Si te digo compa, al suave es como va Si te veo contento, es porque traigo fuego Si te digo como estas, es porque vengo en paz Si te miro y sonrio, es porque te admiro Si te digo compa, al suave es como va Si te veo contento, es porque traigo fuego Si te veo al andar, o por las nubes volar Si te veo sonriendo, se me da por saludar No es por casualidad, es realidad, igualdad En un mundo, en un rumbo, no absurdo, algo real Naturalmente hablamos, como vamos Que si estamos o estamos Que si lo aprendo y reprendo Va de nuevo el comienzo Hago las paces, con compases y frases No hay disfraces, ye 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 Ja, hago las paces Nada es demasiado tarde para empezar Cada amanecer es un buen comienzo Disfrutar el sol viendo, respirar hondo Reverencia al cielo, por el aire, por el fuego Si te digo como estas, es porque vengo en paz Si te miro y sonrio, es porque te admiro Si te digo compa, al suave es como va Si te veo contento, es porque traigo fuego Si te digo como estas, es porque vengo en paz Si te miro y sonrio, es porque te admiro Si te digo compa, al suave es como va Si te veo contento, es porque traigo fuego Yo canto compa, es mi pasión, mi sentimiento Yo lo expreso de lo que veo, de lo que pienso Como las aves, con sus cantares Agradecer por los frutos que veo crecer Por ver la primavera florecer Y que los cambios lleguen en cada acontecer Que cada historia quede marcada hasta la victoria Un grito de gloria Es que hay que celebrar por lo vivido, compartido Los sueños no terminan, apenas comienzan Es una gran meta, se avanza, se tropieza Vale la pena intentarlo una y otra vez Retomo el rumbo, si al alma la hace bien Porque dejarlo Si te digo como estas, es porque vengo en paz Si te miro y sonrio, es porque te admiro Si te digo compa, al suave es como va Si te veo contento, es porque traigo fuego Si te digo como estas, es porque vengo en paz Si te miro y sonrio, es porque te admiro Si te digo compa, al suave es como va Si te veo contento, es porque traigo fuego Si te digo como estas, es porque vengo en paz Si te miro y sonrio, es porque te admiro Si te digo compa, al suave es como vas Si te veo contento, es porque traigo fuego Si te digo como estas, es porque vengo en paz Si te miro y sonrío, es porque te admiro Si te digo compa, al suave es como vas Si te veo contento, es porque traigo fuego Gracias por ver el video